Hola, hola, ¿qué tal a toda mi gente? Les saluda a sus amigas Cintia en las Recitos del ECOBOLI. Bueno, pasaba por aquí para comentarles que estoy estudiando en el Tecnológico Universitario Pichincha. Estoy siguiendo la carrera de Deportes y Administración de Empresas. Me acerqué y vi que los horarios eran súper flexibles y también las formas de pago súper buenas que me ayudaban a mí. Como yo también trabajo, esos horarios me ayudaron bastante. Únete al Tecnológico Universitario Pichincha. ¡Gracias!